Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para volver nuevamente a la casa. Y un error, ¿qué tan caro se puede pagar? ¿Qué tan caro? En algún momento hice lo mismo que han hecho ustedes para llegar acá. Haciendo un largo viaje. Agarraron esa mochila llena de esperanzas para internarme nuevamente a mi trabajo. Y ese día, domingo 28 de octubre del año 2007, la empresa Electro Puno de Puno, también programa un corte general de energía eléctrica, el cual iba a durar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que no había energía en la red. Cero energía. No pasaría nada. Sería un día perfecto. Y ese día, compañeros, yo cometí el error más grande en mi vida. Sabía y conocía perfectamente que así no se hacían los trabajos. Pero tal vez confié demasiado en el horario del corte programado de energía. Tal vez creí que alguien me andría a ver si se había terminado el trabajo antes de responder el servicio. Tal vez sencillamente me dejé llegar por la presión de mi jefe. O cometí el error que casi todos cometemos el día de hoy. ¿Cuál es? El exceso de... Confianza. ¿Y a quién no había pasado eso, compañeros? Es lo peor que podemos hacer. Y es el peor error que yo pude cometer también. ¿Y cuánto hubiese querido que el resultado final de ese accidente sea tal vez una quemadura? Tal vez la pérdida de un dedo o dos dedos. Yo lo hubiera aceptado. Por eso dije al inicio, nosotros podemos elegir nuestros actos. Pero nunca vamos a poder elegir las consecuencias. No sabemos cómo va a terminar un accidente para uno. Y a mí me quitó mucho más que una mano. Bueno, a mí me quitó los dos brazos. Ojalá es que ninguno de ustedes se equivoque, compañeros. Ojalá es que no decidan mal antes de hacer un trabajo. Ojalá es que midan las consecuencias. Pero ¿qué va a hacer también a mi hijo? Porque ese día mi hijo estaba cumpliendo recién 20 días de nacido. 20 higuitas. Intenté volver el tiempo hacia atrás. Intenté escapar de ese momento. ¿Cuánto hubiese querido que sea un sueño? Pero no es un sueño. Y no sé si fui tardondo, valiente. Que ese día tuve que tomar una decisión. Entre lágrimas le dije al doctor que prefería perder los brazos. Y no me importaría si perdería la pierna. Que tal vez ni siquiera podría enseñarle a caminar a mi hijo. Tal vez ni siquiera podría vestirlo, alimentarlo. Hasta el día de hoy ni siquiera he podido ver a mi hijo. Porque para su madre, así como estoy, soy un monstruo. Tal vez pensará que mi hijo al verme se va a quedar traumado, va a perder conocimiento. No sé qué es lo que piensa de veras. Lo cierto es que prefiere agarrar a mi hijo, meterlo como atrapa donde sea, como el único fin en que no me vea. Es una de las piedras más grandes que llevo en el corazón. Yo decidí llevar a mí, vivir por mi hijo. Pero ni siquiera lo puedo ver. La otra piedra más grande que lleve en el corazón es que, de veras yo jamás pensé que afectaría tanto a mi familia. La consecuencia de este accidente también perdí a mi madre. Porque ella también se puso mal del corazón. Durante año pasado acabo de perderla. ¿Cuántos de nosotros realmente no me dimos consecuencias cuando estamos sanos? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, le han dicho, si es que me pasa algo me muero, pero cuál es el problema, si es mi vida? Tan inconscientes somos a veces que no nos ponemos a pensar en esas personas que tenemos alrededor de nuestra vida. Yo de la vez, como por este gran mensaje que me cesaron, les pido a todos ustedes, los nuevos colaboradores, que por favor, primero la vida de ustedes, primero es el autocuidado de ustedes. Si ustedes se cuidan, van a cuidar a sus compañeros. Porque cuando ocurre un accidente, como lo dijo Néstor, aparte de que uno sufre, sufre de tal de nosotros, esposas, nuestros padres, nuestros hijos. Y realmente, muchas, muchas, muchas metas, muchos objetivos, pues, quedan focaciel, porque realmente, con esta propia identidad, ¿De qué se trata? ¿De qué se comprometan con su compañero diciendo la partida al día de hoy? Yo te voy a cuidar, pero con un abrazo muy muy fuerte. ¿Quién está dispuesto a cumplir eso? Quedan darse un abrazo. La seguridad y el medio ambiente no es negociable. ¡Nivierta a favor! La seguridad y el medio ambiente no es negociable. ¡Nivierta a favor! La seguridad y el medio ambiente no es negociable. ¡Nivierta a favor! ¡Nos días, señores! Muchas gracias.